Me pregunto cómo estás Hay susurros en mis oídos Y nadie que relacionar Con el murmullo del mar ¿A quién puedo creer? De rodillas en el suelo Una gran fuerza al desear No hay nadie a quien llamar Las estrellas brillan y se ansoman Pero todo lo que quiero saber ¿Sabes tú qué camino he de coger? ¿Sabes tú qué camino ha de ser? No encuentro ninguna razón Aún me quemas por dentro Me están ahogando tus recuerdos Estoy cayendo en el espiral Siento que me estoy derrubando He sido un tonto desde el tiempo ¿Quién se pondría en mi lugar? Nadie ha encontrado el remedio Día tras día en el mismo sitio Pero todo lo que quiero saber ¿Sabes tú qué camino he de coger? ¿Qué oídos, amigos, amigas? ¿Sabes tú qué camino ha de ser? ¿Sabes tú qué camino ha de ser? ¿Sabes tú lo encontraré? Me pregunto si estoy soñando Me siento tan avergonzado No puedo creer que esto me esté pasando A mí Mientras duermes te estoy mirando Y entonces solo quiero tu amor ¿Sabes tú qué camino he de coger? Vamos, amigos ¿Sabes tú qué camino ha de ser? ¿Sabes tú lo encontraré? ¿Sabes tú lo encontraré? Sonreír, que os toca a vosotros ¿Sabes tú qué camino ha de ser? ¿Sabes tú lo encontraré? Sonreír, que os toca a vosotros ¿Sabes tú lo encontraré? Sonreír, que os toca a vosotros Conviviente Maso, ah por favor ¿Sabes tú lo encontraré? Gracias.